El primero de octubre es una fecha muy especial para todos los hombres y mujeres de prensa, pues se conmemora el Día del Periodista, ese profesional que está al servicio de la sociedad y sobre todo dando la voz a los que no tienen voz. Es un día muy especial que no solo nos debe invitar a celebrar, sino también a reflexionar mucho sobre el quehacer, sobre el compromiso que tenemos grandísimo para la sociedad. Yo creo que esta es una profesión de servicio constante, de servicio diario. No debemos olvidarnos eso, que ante los demás siempre tenemos que mostrarnos dispuestos a servir, sobre todo. Bueno, ser periodista es mucho más que una profesión. Nosotros más que nada sabemos lo sacrificado que es transmitir la información y ser objetivos, imparciales y no dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Denunciando hechos de corrupción y atendiendo los reclamos de los ciudadanos de a pie, pero siempre con la responsabilidad y ética profesional. El mercado siempre donde hay información reservada, donde es un poco difícil acceder, pero siempre la constancia y la perseverancia de los hombres de prensa ha podido superar eso. Hacerles entender que no es fácil el camino que nos toca recorrer, sino que necesita estar bien preparado el periodista, ¿no? Bien preparado, porque tenemos un mundo altamente competitivo. Esta labor sacrificada no tiene día de descanso, ya que las noticias nunca se detienen y el periodista tiene que estar siempre tras ella, para así mantener siempre informado a su público. Aquí testimonios de algunos hombres de prensa. Te nace, te nace ser periodista y creo que eso se lleva en la sangre, porque uno sabe que no recibe la gratitud, el reconocimiento quizá, como debe ser, pero ahí seguimos para adelante. Tenemos que tener siempre esa templanza y ese temperamento para poder actuar ante cualquier situación. Nosotros nos debemos siempre hacia la persona que nos está mirando a través de las pantallas. Pero hay muchos que no entienden nuestra labor, ya que se nos coloca una serie de trabas y obstáculos en el intento de recoger la información, ya que muchas veces se nos agrede física y verbalmente. La Organización Internacional de Defensa del Derecho del Periodista, que efectivamente el primer lugar de quienes resultan ser los principales agresores a los periodistas son los que están metidos en el poder político. Por eso yo he hablado de poder político, ¿no? El poder político quiere subordinar al periodista, a fin de que proteja sus intereses. Y eso me parece una grosería, ¿no? Pero pese a esas adversidades, la tenacidad y perseverancia es lo que cuenta para obtener finalmente la información. En el ejercicio de la profesión siempre surgen agresiones, siempre surgen dificultades, siempre hay inconvenientes, pero la tenacidad de los hombres de prensa creo que ha hecho y ha marcado la pauta durante estos últimos años. Según los reportes de la Asociación Nacional de Periodistas, en el Ambayeque se han registrado 19 casos de agresión a hombres y mujeres de prensa durante el ejercicio de sus funciones, agresiones que se presentaron cuando cubríamos manifestaciones o durante algún hecho policial. En la región tenemos registrados en lo que va del año 19 casos de agresión a periodistas, de los cuales hay seis casos graves, entre los que figura el caso del colega Moncada, el caso de los dos colegas periodistas jóvenes que fueron agredidos por la policía. Estas dificultades por las que se atraviesa y que es parte de la profesión, no callará a los que nacimos para estar atrás de la información, y que por esto se nos llama hurracos, chismosos, metiches, calificativos de los que no comprenden nuestra labor. ¡Feliz día, periodista Lambayecano!